de la cámara chiquitón ya te vas a trabajar a chambear, a chambear madre y otra desayunando y aquí en Tlapa de Comunfora hace frío yo siento frío siente muy muy fresco estamos por aquí haciendo el almuerzo con la luchita que ya llegó porque en la mañana se fue voy a hacer huevo con chile rojo a mi esposo le encanta me estaba atiendo el huevo en la muchacha se fue a correr la tuchis, por fin se animó a bajar esos kilos de más así que vamos a este dice mi esposo por fin me vas a hacer de almorzar pues ahí más o menos ahorita hago de almorzar y a echarme como siempre ya la noche voy a echarse pero ahorita hierve se consume se consume con el el chilito te falta un huevo ahí déjate en la bolsa miren aquí haciendo este huevo todo rico como los tiempos de antes es difícil huevito ay se me antoja un buen pero esto sería jajaja ay dios mío sería una cosa una bomba para mi pancita así que no ni siquiera lo probé este pues aquí se se queda el tiradero otra vez ayer ya estaba limpio pero ahorita voy a descombrar y pues por acá les doy la cara bienvenidos a este su canal espero que me vean ahí porque este no tengo tripié ahorita creo que si me ven bienvenidos a este su canal este no tengo tripié ayer que fui a horrera lo busqué pero no hay no hay este tripié en la horrera y pues está con el palo selfie y pues la lámpara no la pude traer porque estaba grande y en el carro veníamos como sardinas verdad no les había platicado por qué me quise venir a Tlapa pues porque ay sino que mi pato me estaba insiste insiste ya me la cargé aquí está sucio me estaba insiste insiste en que viniera para acá que se siente yo creo solo no es lógico no de que no cada quien aquí agarra su camino mi esposo se va a trabajar Tomi se agarra su camino carón por igual y el único que se queda es pato y pues baja está todo solo está todo sucio de hecho sí me dijo está todo polvoso y pues como llegué no polvoso sucio con ganas está sucio todo está sucio y todo vamos a hacer aseo me he estado dando cuenta que tengo toda esta semana déjenme les cuento que estoy emocionada no sé por qué habla así cuando me emociono tengo toda esta semana que viene hoy es viernes hoy en el ruido del taller ya saben ya no extrañaba hasta ese ruido extrañaba tengo toda esta semana para estar aquí en casita hoy es viernes sábado y domingo y toda la semana que viene es domingo de la próxima semana y yo creo que nos está emocionando Acapulco para el próximo lunes este lunes de noche así que sí es bastante tiempo estar aquí en Plata y estar aquí en la casa morada ya saben estoy muy contenta de estar aquí gracias a Dios me he sentido bien nada es muy frío aquí hace frío de hecho está fresco y este pero me he sentido bien de la respiración de la tos y todo estoy muy bien gracias a Dios me siento bien y pues sí hoy le voy a hacer su comida favorita a mi pato que es espagueti con pechuga empanizada ahorita ya hicimos de almorzar con él fue a dejarle de almorzar al trabajador ahí abajo en el tallacito así que pues sí todo casi como la vida de antes y eso me alegra mucho me alegra el corazón y todo y estar aquí y pues sí se los comparto les comparto esta alegría que siento de estar en casa y todo no puedo subir escaleras e intenté subir los escalones y estos escalones están muy altos y siento que no no la voy a armar y pues para qué le busco tres pies al gato o cuatro pies o cinco pies al gato y me lastime y esto termine mal mejor me quedo juiciosa que abajo la verdad y pues sí nada sean bienvenidos a este vlog vamos a ver qué hacemos el día de hoy pues ya les dije y de aseos creo que no ayer me cansé bastante obvio lo que sale de los trastes y eso me van a ayudar los niños mis niñas más bien porque niños ya no son ya están grandes y este ellos me van a ayudar el día de hoy para que yo más o menos haga se vea limpio porque si hay hay cosas muy sucias por ejemplo aquí ¿no? esa parte de ahí de la estufa miren hasta una mosca ahí está pegada todo está sucio los vidrios todo está sucio ahí todo está sucio me han limpiado aquí me han mantenido limpio aquí pero lo que es el vidrio de la estufa está muy grosísimo así que pues sí poco a poco vamos a ir a darle orden y espero en Dios venir más seguido ahora porque este ajá venir un poquito más seguido aquí a la casa ya que se me cerró la herida y eso ¿no? y este me volteo a ver si no la voy a ver oscura ahora este porque si es ya se me cerró la herida y ya cuando me aliviano de las quimioterapias ya puedo venir o viajar ¿no? y eso es lo que yo pretendo eso es lo que espero en Dios hacer y pues estar un poco más tiempo con mi familia ¿no? y ya que sea lo que Dios diga ¿no? siempre y cuando este ahora sí no la cierres tanto porque se oscurece ábrela poquito ahora sí que este pues cuidando menos con los cuidados que debo de tener por para que no me empeore mi salud y ya llegó Pato aquí está mi compañero de aventuras mi Pato Patricio ya llegó viene bien porque baja por la barranca ya me da tentación porque a cada rato se cae ayer se cayó allá afuera también ay Dios mío este niño si y los chancras que puros esas le gustan bien lisas luego se ponen rápido así que pues acompáñenos en este día segundo día ¿no? o tercer día en Tlapa tercer día tercer día en Tlapa sí tercer día en Tlapa fíjense porque el primer día nada más les grabe el camino y el día de ayer y ya en la tarde ya no les grabe nada porque estaba muy cansada y pues qué casualidad las cosas ¿verdad? cada que pasa le decía yo a Pato cada que pasa algo grave en mi salud o en mi estado de salud digo vamos Tlapa creo que no es una forma de huir de mi realidad no lo sé porque la otra vez que vine estaba operada y así me vine acostadota llenicamente de mi cuñado y me vine porque me habían dado mi diagnóstico ¿no? y ahí me empezaron las quimioterapias digo chafle no voy a poder ir después con la quimio y la herida no voy a poder ir vamos Tlapa nos venimos una semana y si fueron seis días creo nomás y ahorita sangro del pulmón y vamos Tlapa ¿qué más conmigo? vamos Tlapa Celestina o Vinal o qué así que pues aquí estamos gracias a Dios en Tlapa y pues ya les mostré la catedral tan chula mi esposo fue lo primero que me dijo vamos a ir a la catedral gracias a Dios de que estás aquí digo vale pues vamos y ya ahorita Víctor Pato Patricio les va a dar una muestra allá arriba ya saben me azotea como se ve chulo Tlapa para que lo admiren y lo vean y si en estos días puedo salir a dar una vuelta pues les grabo más Tlapa 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 alzócalo siempre con cubrebocas y bien protegidos así que nos estamos mirando ahorita Tlapa 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 Gracias por ver el video. 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 Puede tanto que mueve la ceja. Gracias.